Esta vez, Selección Internacional se la jugó con todo. Con Nicolás Ollarsun viajamos casi 20.000 kilómetros para descubrir los sabores, costumbres y paisajes más extraordinarios de una China que es simplemente alucinante. Volvemos a la ciudad del futuro, Shanghái. La capital comercial de China ya nos reveló su cara más moderna, con sus imponentes rascacielos y su avanzada tecnología. Hoy echaremos el tiempo atrás para descubrir su lado más tradicional. A este no le disputó nada, lo que me diga lo voy a decir que sí. Sí. Y es que esta ciudad sigue siendo una caja de sorpresas. ¿Vamos a comer nido de pájaro? Vamos a comer nido de pájaro. Quien me acompañará en esta aventura es Francisco Araya, un premiado chef chileno que hoy brilla en esta metrópoli. La comida es, como dicen, un lenguaje universal. Ay, qué lindo lo que hacen. Salud. Salud por ustedes. Salud. Conoceremos el gran tesoro arquitectónico que dejó en esta ciudad el paso de los colonos europeos. Entonces acá podemos ver lo tradicional y lo moderno, que es como la portada típica de Shanghái. Y nos entregaremos en cuerpo y alma a una milenaria disciplina china. Esto no va a suceder. Lo mejor para otra oportunidad. ¿Por qué? Y ustedes ya conocen mi lema. Si ya estoy en China, voy a probar todos y cada uno de los sabores que se crucen en mi camino. Salud. Voy. Al seco nomás. No, como que fuera tanto. No voy a dejar un poquito, fíjate. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? ¿Me acompañan en esta nueva aventura? Se pasó esto. Así comienza Selección Internacional China Sorprendente. ¡Nihao, Chile! ¡Nixtra, Chile! ¡Nixtra, Chile!